Saludos a todos nuestros usuarios de TVAquipr.com Como todas las semanas les voy a dar un adelanto de lo que pueden encontrar en nuestra revista TVAquipr.com Comienzo por contarles de la controversia entre Yolandita Monge, su hija Noelia y su esposo, por supuesto, Topi Mameri. Si usted se quedó que no entendió muy bien todo lo que ocurrió, va a encontrar todo un resumen en nuestra revista. Todo esto comienza porque luego de que Yolandita le ofreciera una entrevista a un diario local diciendo que no tenía ningún tipo de comunicación con su hija Noelia, ella le salió al paso y le acusó entre otras cosas de haberla llevado a un club de swingers con Topi Mameri. Así que eso pica y se extiende, se han dicho hasta del mar que se van a morir, Topi también se metió. Así que tiene que estar pendiente porque definitivamente eso va a traer mucha cola como ya ha pasado durante los pasados años. Por otro lado, les cuento de Chalim, el hijo de Charitín Goico, que está súper contento con su papel en la novela Made in Manhattan, que se transmite por Telemundo. Él no descarta regresar a la música, pero para ahora está completamente concentrado en la novela, así que vamos a ver cómo le sigue yendo a Chalim. También les cuento de Tabú, el integrante de Black Eyed Peas, que nos ofreció una entrevista muy reveladora, en la cual nos asegura que ya está completamente limpio de los vicios que estuvo enfrentando en los pasados años de alcohol y drogas. Bueno, ahora mismo el hombre no se da ni una cervecita, está completamente limpio, todo esto lo hizo gracias a su familia y a un incidente que tuvo en el 2007, en el cual fue arrestado por posesión de drogas, que definitivamente lo hizo cambiar de vida y cambiar de su rumbo. Y también nos cuenta que viene con una producción nueva, completamente como solista, pero no se va de Black Eyed Peas, así que no se preocupen, el chico sigue en Black Eyed Peas. Básicamente eso es todo lo que les voy a estar diciendo por ahora, porque tienen que salir rapidito a comprar la revista, no les puedo decir más nada, pero hay mucho más que se van a estar enterando esta semana en la revista TV Aquí.